Este miércoles en Sin Corrupción En el 2013 el gobierno regional de Loreto a cargo de Iván Vázquez tenía como logo institucional Región Productiva y una de sus primeras adquisiciones productivas fue la compra de cuatro motochatas fluviales por un monto de más de 9 millones de soles. Un monto nada humilde para una ciudad que vive en la pobreza extrema. ¿Pero qué sucedió con estas embarcaciones? ¿En algún momento cumplieron su función productiva? Sabemos que Odebrecht quería a toda costa seguir operando con el Estado peruano. Entonces es normal que si luchamos contra la corrupción tendríamos que prohibir que empresas corruptas, probadamente corruptas, no participen de los contratos con el Estado. Los esperamos. ¡Gracias!